Mientras algunos no pueden quedarse en casa para protegerse de la pandemia y otros ni siquiera tienen que comer, hay quienes gastan millones y millones de dólares en lujosísimos bunkers para resguardarse, pero sin perder ninguna comodidad ante la situación que hoy en día enfrentamos. El coronavirus no conoce fronteras, razas ni religión. Sin embargo, las diferencias entre las clases sociales hoy más que nunca se están viendo marcadas. El coronavirus ha sacado lo mejor y peor de los humanos, pero también esta lucha por la supervivencia ha hecho que famosos millonarios dejen ver sus posibilidades, buscando el aislamiento social en yates, bunkers, antigérmenes y usando cubrebocas de más de 90 dólares. Pero la idea de tener un lugar donde resguardarse en caso de alguna tragedia no es nueva. Decenas de miles de personas, principalmente en Estados Unidos, construyeron refugios privados durante la Guerra Fría en los años 60, con la intención de mantenerse a salvo. Y hoy en día la historia vuelve a repetirse. Muchos de los que pertenecen a la élite del mundo, incluyendo estrellas del deporte, de la música, así como grandes genios de la tecnología, han decidido tener un resguardo para sobrevivir ante cualquier amenaza. Tal es el caso del millonario Bill Gates, de quien se rumora tiene un búnker en cada una de sus propiedades. De hecho, empresas de todo el mundo han obtenido una alta demanda de estructuras que ayuden a proteger a familias enteras ante cualquier riesgo, ya sea de un asteroide, una guerra o una pandemia como el coronavirus. Uno de los refugios más famosos es Vivo Six Point, mismo que se encuentra cerca de Black Hills en Dakota del Sur y que cuenta con 575 búnkers, los cuales tienen la capacidad de albergar a 5.000 personas. Los interiores de cada búnker están equipados con acabados minimalistas y de alta calidad, con un valor de hasta 200.000 dólares cada uno. Pero no solo eso, al parecer el complejo está equipado con todas las comodidades de una pequeña ciudad, incluyendo un teatro, escuelas, jardines hidropónicos, una clínica médica, gimnasio y hasta un spa. Y así como existe este refugio, existen muchos otros. Incluso hay uno conocido como el mayor búnker multimillonario del mundo, donde una propiedad puede llegar a costar 4.5 millones de dólares y que cuenta con su propio tren, restaurantes, jardines subterráneos, piscinas, spa, cine y todo tipo de lujos dignos de los hombres más ricos del planeta. Dinos en los comentarios cómo te pareció el resguardo de los hombres más ricos del mundo. Cuéntanos cómo estás llevando tu cuarentena y no olvides darle like a este video. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.